Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi ropa es la de antes, mi vida también Por eso de pronto me cuesta creer Que seas la misma, la misma de ayer Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que quise una vez Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros Dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón Son mis penas, cien tormentas Son mis penas, cien condenas Cien condenas de horror que esperan Mi vida perdida en la de tu amor Tu calle es la misma, tu esquina también Las noches del barrio, las mismas de ayer La luna es la misma que vimos los dos Colgada en la punta de aquel callejón Si todo es como antes Si todo es como antes y nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que sea la misma que quise una vez